Esta soltera, pero enfocada, quiere algo serio O si no nada, tiene lo suyo, organizada Se cansó de ser utilizada No tiene tiempo para gastar, pues tiene mucho para perder Si no te piensas enamorar, ¿cómo tiene que ser? Ya que ella no es el tipo de esas en la disco No le hable de nada, si no le vas a hablar de escrito No le activa el ring, todo siempre con lo mismo No está en la calle contigo hasta las cinco Ella no es el tipo de esas en la disco No le hable de nada, si no le vas a hablar de escrito No le activa el ring, todo siempre con lo mismo No está en la calle contigo hasta las cinco Y si tú sabes contar, pues no cuenta con ella En tu cielo nunca va a brillar esa estrella Ella es tu orgullo, atropella Y si tú quieres por la querella, que ella tiene su gracia No le interesa, pero gracias No tiene tiempo pa' falacia A ella no le importa quién hay que tenga matiz Ella va a hacer lo que vio de ella, que no hay democracia No, dijo que no Se puso bonita, se dio su valor No quiere volver a sentir ese dolor Pero ella tú era un 404, un error Y dice no, dijo que no Se puso bonita, se dio su valor No va a volver a sentir ese dolor Mi loco, tú eres un 404, tú un vice Está soltera, pero enfocada Quiere algo serio, o sino nada Tiene lo suyo, organizada Se cansó de ser utilizada No tiene tiempo para gastar Pues tiene mucho para perder Si no te piensas enamorar Como tiene que ser Ya que ella no es el tipo De esas en la disco No le hable de nada Si no le vas a hablar de escrito No, no le activa el ring No, no está en la calle Contigo hasta las cinco Ella no es el tipo De esas en la disco No le hable de nada Si no le vas a hablar de escrito No, no le activa el ring No, no siempre con lo mismo No, no está en la calle Contigo hasta las cinco Gracias por ver el video.